Hola a todos. En este video, les hablaré de, World Cup. 2010, Wabin Flax y Singin's Observer Animated Clip. El Lost Media más conocido de Fumbideodf, y que recientemente, fue recuperado. Digamos que este video, será casi un resumen, a esta animación que llevaba casi 14 años, perdida. Bueno. Sin más que decir. Póngale intro, y comencemos. Creo que debo actualizar la intro. 2010. 2010. Estaba el Mundial Sudáfrica 2010. En ese año, Fumbideodf, que en ese entonces, se llamaba, Zulis Fan y Animated Clips. Creo unas de sus primeras animaciones. Esta llevaba de nombre. World Cup. 2010, Wabin Flax y Singin's Observer Animated Clip. Esta animación tuvo un total de 88 mil vistas. En el 2011, y aparentemente, la animación se borró en ese mismo año. Aunque. Que. Siendo sincero, tengo dudas, si realmente fue borrada en ese año. Ya que en otra animación, llamada. Piggy Monsters Revenge, podemos ver, el legendario, Muro de Fumbideodf. El cual está compuesto de las portadas de varias animaciones que Fumbideodf, hizo en ese entonces. Y entre esas imágenes podemos ver a World Cup. Y me hago la pregunta. ¿Por qué Chucha, Fumbideodf, pondría la portada de una animación, que en ese entonces ya estaba eliminada? Ojo, y no olvidemos que estamos en el 2013. 2022. Se podría decir, que este año, fue donde se conoció un poco más, la Lost Media de Fumbideodf. Se hicieron videos, y por ese entonces, yo hice mi video más conocido. El Iceberg de Fumbideodf. Si no me equivoco, por este año también se encontró en Wayback Machine. Los títulos, y algunas portadas de estas animaciones. Se intentó de varias formas para recuperar las animaciones, incluso usando motores flash, pero aún con eso, no se llegó a nada. Por este entonces se creó una wiki, con las animaciones, o como se le escribe en la wiki, los episodios borrados de Fumbideodf. 2023. Fue este año, donde un usuario, llamado, Fide Voice Prof, comentó que tenía la animación completa. Varios usuarios. Incluyéndome, le creímos. El video estaba en estreno, y también hizo otro estreno. Pero este tenía un fragmento de 6 segundos. Con una calidad elortó aparentemente, este era el inicio de la animación. Y todos le creíamos. También en este año apareció, otro usuario, llamado. Haga, este subió un video mostrando el inicio de World Cup. Ya viendo el supuesto fragmento, ya nos podemos dar cuenta de 3 cosas. 1, porque carajos es una cancha de béisbol. 2, Fumbideodf no tenía tanta iluminación en sus animaciones, comparen esto con el único fragmento que se había encontrado. 3, donde cojones están las banderas. También, donde está la pelota con cara de béisbol. La gran mayoría estábamos de acuerdo, que esto era falso. Aunque. Irónicamente, este usuario subió un video, desmintiendo un fragmento de Fide Voice Prof. También en este año se encontró dos imágenes, una siendo de las banderas antes que entrar a la pelota, y la segunda imagen, es de la pelota junto con la bandera de España, y una bandera, con la Copa del Mundial 2010. 2024. Parecía que no había nada nuevo, acerca de esta búsqueda. Hasta que de la nada, 15 de enero del 2024. Un usuario, llamado. Corruption Games. Subió. La animación, completa. El usuario tiempo después subiría un video explicando como recupero la animación. Resulta que el usuario uso el motor ruthless, haciendo que el archivo FLV lo detecte. Muchos usuarios. Incluyéndome, resubimos la animación con la música. Ya que debido al copyright, lo subió silenciado. Después de unos 14 años. La animación se recuperó. Junto a otros fragmento de otros videos al final. Y con esto. Se acaba la búsqueda, de World Cup. Pasando de parcialmente encontrado, a completamente encontrado. Corruption Games. Gracias por recuperar esta joya de la infancia de muchos de nosotros. De verdad, gracias. Bueno. Hasta aquí llegamos. Originalmente. El video lo iba a subir en el 2023. Explicando, su búsqueda, así como las mentiras de ciertos usuarios. Pero al final. Lo termine cancelando, o más bien. Lo termine pausando. Pero como en este año, se logró recuperar la animación. Decidí, retomar esta idea. Bueno, sin más que decir. Soy Yehan, el pájaro argentino, y adiós. La puta madre Yehan, otra vez no me presentaste. Bueno perdón, es que me olvide. Denunciemos un pelotudo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.